...que se está generando a esta hora de la noche. En cualquier momento vamos a regresar hacia el distrito de San Borja, pero en nuestros estudios tenemos al doctor Daniel Jurado, él es un reconocido abogado penalista con quien vamos a conversar sobre diversos temas. Doctor Jurado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pilar, es un placer estar aquí. Y por supuesto empezamos con el caso del ex presidente Alberto Fujimori, porque lo que se está comentando en las redes es cómo queda la parte legal, los juicios pendientes, las condenas, la reparación civil, y compartimos hace algún momento el mensaje que la congresista Sigrid Bazán compartía en sus redes, señalando esterilización de forzadas no se olvida, Pati Vilca no se olvida, que son casos pendientes, creo. Bueno, en el caso de Barrios Altos y La Cantuta ya son casos que fueron sentenciados. ¿Cómo es el panorama legal en estos casos cuando un ex presidente fallece? Bueno, Pilar, en principio es una noticia lamentable, la muerte de cualquier persona, indiscutiblemente, sea de la ideología que sea. Sin embargo, este fenómeno definitivamente tiene implicancias legales. En el Código Penal, el artículo 78, regula en principio la extinción de la acción penal, y extingue tanto la acción penal como las penas impuestas pero no cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? La acción penal implica la posibilidad de que el Estado pueda investigar y sancionar a una persona por la comisión o presunta comisión de un delito. Así, con el fallecimiento de una persona, en virtud del artículo 78, esta facultad la pierde el Estado. Entonces, todo aquel proceso en el que una persona esté involucrada en calidad de autor o cómplice y que esté en proceso todavía sin emitirse sentencia, pues se va a tener que archivar o sobreseer o absolver en su caso, si es que ya hubiera que emitir sentencia, precisamente porque opera la extinción de la acción penal. Como en el caso Pativilca, por ejemplo, que es el que recordamos que ha sido recientemente. Sí, hay varios casos, Pativilca, Chavimochic, etcétera, etcétera. Pero se extingue la acción penal y, en consecuencia, se debe disponer el archivo de la causa. ¿Eso es automático? Sí, sí. Esto lo puede hacer el juez a pedido de una de las partes, digamos, de su abogado o incluso de oficio. Al haber tomado conocimiento los jueces del fallecimiento, hacen una comprobación del fallecimiento y listo. Pues eso es fácilmente verificable. Y se tiene que disponer el archivo, pero únicamente de la investigación, procesamiento y sanción contra esta persona. Contra las otras personas que pudieran estar comprendidas, es inalterable el proceso. En algunos casos, no en estos, pero se ha dado, por ejemplo, la posibilidad de que exista un solo autor y varios partícipes. Entonces, ante la imposibilidad de condenar a un autor, decae sobre los partícipes. Pero como en la mayoría de los casos hay varios autores o coautores, pues contra ellos la acción penal continúa. El caso continúa, el proceso continúa, más no para la persona que ha fallecido. Así es. Esa es la consecuencia legal directa, digamos. En los juicios. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las reparaciones civiles? A ver, la reparación civil se ha impuesto como 57 millones, ¿no? Bueno, definitivamente al ser una obligación, puede ser heredada en cualquier caso. Siempre se puede cobrar de la masa que pueda haber obtenido esta persona, ¿no? De sus bienes. Ahí no hay extinción. No. Ahora, no hay una extinción en sí misma de la obligación. Hay una sucesión, ¿sí? De la obligación porque las deudas sí se pueden heredar, ¿no? Sí se pueden heredar. Sin embargo, hay que ver de qué manera lo van a ejecutar, ¿no? Qué bienes podrían, digamos, afectarse o no. Cosa distinta. Y un paréntesis, porque lo que estoy recordando es lo que en algún momento declaró el doctor Elio Riera, que él estaba tomando las acciones legales que él consideraba para que esta reparación civil fuera dejada de lado. Sí. Porque ellos no reconocían, ¿no? Claro. ¿Es posible? ¿Eso es viable? No, lo que pasa es que justamente en una entrevista anterior, me parece, mencionamos que la extinción de la acción penal, o perdón, de la pena en virtud del indulto, solo elimina la pena impuesta. No, la pena. No eliminó la reparación civil, no eliminó la responsabilidad penal. Es decir, y eso se explicó de la siguiente manera. Cuando a una persona la condenan, hay tres efectos inmediatos. Primero, me declaran culpable de la comisión de un delito. Consecuencia de esta declaración de que soy culpable, me tienen que imponer una pena. Esa es la que el juez disponga en la cantidad que corresponda. Y adicionalmente, como producto de este hecho ilícito, yo he ocasionado un daño. En consecuencia, me tienen que asignar el pago o imponer el pago de una reparación civil que rezarse, o si se quiere, restituye, indemniza este daño. Entonces, esos son los tres efectos. De los tres, el indulto, según el artículo 78 y siguientes, lo único que hace es eliminar la pena. La pena, nada más. Entonces, los otros dos aspectos han quedado inalterables. Cosa distinta es, por ejemplo, lo que prevé la ley de extinción de dominio, que tiene una autonomía fundamentalmente distinta. No está vinculada, al igual que el proceso de lavado de activos, no está vinculada. Sí, es sumamente autónomo. En su proceso se investiga la licitud y licitud de donde proviene el bien, si realmente corresponde que la persona mantenga, o sus herederos mantengan la propiedad de los bienes, o en su caso, tuvieran que perderlos por constituir objeto del delito, efecto del delito o instrumento del delito. No sabía que una reparación civil era heredable. Sí, bueno, como toda obligación civil, ¿no? Toda obligación de naturaleza civil, por supuesto. Ahora, y ya para ir cerrando la entrevista, doctor Jurado, en el frente interno, ¿no? Los deudos de la Cantuta, de Barrios Altos, habían entablado algunas acciones. Eso, ¿cómo queda? Por la vía penal, evidentemente ya no hay nada más que discutir, porque en la vía penal no hay ninguna responsabilidad adicional que se pueda declarar contra esta persona en específico. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ahí ya también...? Bueno, ahí podría ser un escenario diferente, porque la Corte lo que supervisa es el actuar del Estado frente a las personas, ¿no? Entonces, sobre estas actuaciones, independientemente de que no pudiera haber una responsabilidad penal, podría haber una responsabilidad estatal, ¿no? En caso de verificarse, pues, que hubieron algunas actuaciones que no fueron las correctas, o las que el Estado peruano se ha comprometido al momento de someterse a la competencia de la Corte, ¿no? Pero esto será proceso todavía de pronunciamiento por parte de la Corte. Eso es lo que de momento podemos indicar. Perfecto, doctor Jurado, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con más.